Es delicado el tema, es muy delicado y lo quiero anunciar. La semana que viene vamos a dar un desarrollo mucho más profundo con algunos elementos contundentes de documentación, pero no quiero dejar de decirlo. Es muy triste, es muy lamentable, es muy preocupante lo que está pasando alrededor de aquel caso del jubilado, de la jubilado docente de Villa Constitución que murió, ¿lo recuerdan? En la puerta ese, señor Rossi, ese jubilado que murió después de no haber sido atendido ni en el sanatorio Rivadavia ni en el hospital público de Villa Constitución. ¿Lo recuerdan? Fue un jubilado docente que además dejó un testimonio contando en la puerta del hospital lo que le estaba pasando porque no lo atendían ni en el hospital de Villa Constitución ni en el sanatorio Rivadavia y terminó muriendo en su casa con un cuadro muy parecido al cuadro que todos entendemos que era el cuadro del COVID. Hay audios muy graves y hay documentación obtenida de algunos cruces de WhatsApp con algunas personas cercanas a Rossi que dejan entrever que hay una acción directa del gremio ANSAFE escuchen esto, hay una acción directa del gremio ANSAFE para ofrecerle los servicios legales a una persona que convivía con Rossi y para que esa persona se quede con la pensión de Rossi. ¿Qué es lo grave? Es que ANSAFE lo está haciendo para evitar que intervengan aquí los dos herederos legítimos de Rossi que son dos sobrinos, uno que vive en Buenos Aires y otro que vive en Paraná. El pedido de ANSAFE para ayudarlo a la pareja de Rossi o a la que se presume fue la pareja o es la pareja de Rossi es que levanten todos los posteos con críticas al gremio durante los días de su muerte. ANSAFE está pidiendo que levanten todos los posteos de cuestionamientos a la desatención y el abandono que se hizo desde el gremio para Rossi a cambio de que borren todos los posteos en redes sociales en donde se cuestiona el abandono. Ustedes recuerden que esta persona estuvo en la puerta del hospital un día esperando que lo atiendan, no lo atendieron. Tampoco lo atendieron en el sanatorio Rivadavia de Villa Constitución. Terminó muriéndose en su casa. Hubo un abandono, claro, de personas por parte del Estado pero también hubo un abandono, me apuntan, por parte del gremio que no lo asistió. Ahora el gremio pretende darle la representación legal a una persona que presuntamente convivía con Rossi a los efectos de darle la pensión que cobraba Rossi. ¿Qué es lo grave? Que piden a cambio, y tenemos audio, y tenemos testimonios, y tenemos capturas de WhatsApp, piden a cambio que borren todas las críticas al gremio. A mí me parece que no hay límites. De verdad, no hay límites. Esta persona empieza a corroborarse que fue abandonada. No le dieron ningún tipo de asistencia en el momento de su muerte. Hay incluso un reportaje de un medio de Villa Constitución a Rossi mientras él va pidiendo ayuda. Fue un dirigente muy importante de Lanzafe, muy importante. Vi a muchos dirigentes de Lanzafe, incluida Sonia Leso, llenarse la boca hablando de la importancia que tuvo Rossi en su momento para el gremio, las luchas y los reclamos. Ahora, en el momento en el que él reclamó ayuda, nadie le tendió una mano. Y ahora, quieren compensar a una persona que presuntamente convivía con Rossi, con una pensión, le ofrecen la asistencia legal, o sea, Lanzafe le quiere poner el abogado a esta persona para tramitar la pensión, pero le piden a cambio que levanten todos los posteos críticos. Si eso no es miseria, Sonia, no sé cuál es el pozo, el límite. No sé cuál es tu piso de miserabilidad, Sonia. Si lo sabés, no puedo sentir nada, más que lo que te estoy diciendo. Si no lo sabés, lo que corresponde es pedirle a la abogada de Lanzafe y a los dirigentes de Lanzafe y Villa Constitución que están haciendo esto, la renuncie. Porque vos no podés estar pidiéndole a cambio de ninguna asistencia a una persona que de paso murió sin ser atendida. Que retiren los posteos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué miedo tienen? Todo lo que estoy diciendo está respaldado por audios, documentación y capturas de WhatsApp que vamos a hacer públicos la semana que viene. Todo. Ahora, muchachos, no tienen límite. Para salvarse de la mugre no tienen límite. Yo, lo más triste, lo más repugnante, lo más bochornoso en términos humanos que escuché durante toda esta crisis. ¿Les importaba o no, Rossi? Aparentemente no, porque murió ahí, ¿no? Sin ninguna clase de atención. Nadie, ningún dirigente del gremio fue a golpear la puerta para que lo atiendan. Y Rossi murió en su casa. Pero ahora encima, después de la muerte, están jugando con sus bienes, con sus pensiones, con los recursos económicos de este hombre para beneficiar a alguien poniendo un abogado del gremio a cambio del silencio. No puedo decir más nada. Parece que no hay límite. Gracias. Gracias. Gracias.